Hablemos de Andrea Legarreta, Erick Rubín. Mira, te cuento que nos trajeron de cabeza los de la prensa porque en enero confirmaron separación, por ahí de abril dijeron que seguían viviendo juntos, se están yendo de vacaciones juntos, a mí me dijeron que los vieron de la mano ahora en Disney, o sea, ¿siguen juntos? ¿Qué va a pasar con ellos? Esos dos son el gran ejemplo de lo que debe de hacer una relación de pareja siempre. O sea, darse sus breaks, ser buenos amigos, cotorrear, o sea, ella es así, o sea, no se conflictúa. Mira, yo los veo juntos pero no revueltos. Yo siento que han hecho un acuerdo y un pacto de gente libre, de gente madura, de gente ubicada. Yo creo que Erick va a estar ahí siempre que Andrea lo necesite y Andrea siempre va a estar ahí cuando Erick la necesite. Siento que es una relación, no abierta, ¿eh?, de que anden con quien sea, pero sí que se dan sus permisos. ¿Se ven otras personas alrededor de ellas? O sea, personas con las que tengan relación. Yo creo que ella le ha sabido cosas a él, y no sé si él a ella, y yo veo que ha habido este tema de, ok, va, pero a cambio esto, ¿no? Ok, va, pero eres el mejor padre. Ok, va, pero a mis hijas no les faltas. Ok, va, pero entonces yo veo que han sacado lo mejor de cada uno. Hay lealtad, no sé si hay fidelidad, pero lealtad sí hay. Ok. Y yo los veo juntos. Yo los veo en los eventos de las hijas, van a estar siempre juntos en la misma mesa y a lo mejor tomados de la mano. ¿Por qué? Porque es gente madura que se respeta, que se sabe cuáles son las debilidades y que van a estar ahí. No sé si como la pareja o el matrimonio ideal, pero sí como dos grandes amigos que se respetan.